¿Por qué vamos a plantear de entrada y decir, no, es que, pero bueno, veamos qué es lo que necesitamos reformar, nos ponemos de acuerdo y se reforma, y si no, no, es una cosa, ¿no? Y luego cuando tú dices, no, es que el, o sea, todas las fuerzas que están en el Parlamento son legítimas. A mí me puede resultar verdaderamente muy desagradable Bildu, y la gente de Bildu me lo resulta, no lo puedo evitar, a mí me dicen, oye, vete a comer con él, pues no, no me voy a comer con él. ¿Por qué? Porque no me apetece. Pero son miembros del Parlamento, que tienen derecho a hablar, y han sido elegidos por el Parlamento. Y yo no puedo descalificarlos, sin más, pero bueno, como no puedo descalificar a los de Vox, pues tampoco me apetece mucho irme a comer con algunos dirigentes de Vox, pero también son perfectamente legítimos en su presencia en el Parlamento, les han votado, son representantes de una parte de los españoles que han decidido que estén allí. Lo que podrá ser ilegítimo es lo que acuerden, lo que hagan, eso sí. O sea, si los diputados de Bildu hacen cosas ilegales, habrá que exigir que se les aplique la ley. Si los diputados de Vox hacen cosas ilegales, habrá que pedir que se les aplique la ley, porque hacen cosas ilegales. Pero, mientras tanto, pues me gusten o no me gusten, están en el Parlamento y son representantes del sistema democrático. No puedo… y además es que me parece razonable, me parece razonable que Vox esté en el Parlamento. Sí, me parece razonable. No veo por qué va a estar fuera. Yo creo que es mejor que esté dentro del Parlamento y podemos escucharle. Otra cosa es que dice, oye, ¿llegar a acuerdos con ellos? Pues no. Evidentemente, llegar a acuerdos con ellos dependerá sobre las cosas en las que se llegue al acuerdo. Si se llegue a acuerdos con Vox sobre cosas que para mí son muy terribles, pues no estaré de acuerdo. Si se llegue a acuerdos con Vox sobre cosas que me parecen razonables, pues no voy a descalificar a Vox y tampoco a Bildu en ese sentido. A ver, sí, sí, si no, me gustaría decir un par de cosas. La primera, digamos, la más grave o seria, ¿no? Vamos a ver, ¿no se puede comparar a Vox con un partido que no condena el asesinato político y que es heredero de una banda terrorista? O sea, tú puedes tener gravísimas discrepancias con Vox, las tendrás tú, yo tengo algunas, como es sabido y notorio, pero es una comparación que no se puede sostener desde ningún punto de vista. Es decir, Bildu es un partido, insisto, que a estas alturas es incapaz de decir que estuvo mal pegarle un tiro en la nuca a una persona. A 850 y no sé cuántos exiliados y heridos. Y eso es una barbaridad. De hecho, voy a decir algo más. Bildu es legal en España porque no se cumple la ley. Bildu es un partido legal porque no se cumple la ley de partidos. Basta coger los informes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo con todos los supuestos que contempla la ley de partidos para la ilegalización de un partido ver lo que ha hecho Bildu estos últimos años y ver que no se cumple la ley. Ha habido un consenso político y mediático y general de que convenía que fueran legales para que puedan ejercer la política. Con lo cual, eso lo primero. Sobre la Constitución, que se puede reformar, que está bien reformar, que vamos a... A ver, la reforma no es un bien en sí misma. Es decir, hay un punto infantil, me parece, cuando se dice, pues, hay que reformar porque vamos a resolver los problemas. La Constitución es el problema y la reforma es la solución. No es cierto. Yo creo que hay que ser muy serios y muy adultos en esto. Y los partidos tienen la obligación, antes de abrir algo como una reforma constitucional en España, que en fin, el siglo XIX español es, en fin, prolífico en constituciones fracasadas y la historia española es prolífica en fracasos políticos, precisamente por la frivolidad de decir, bueno, pues, otra Constitución. Si un partido político de verdad quiere reformar la Constitución, que es nuestra norma básica y tan frágil y tan extraordinaria, tiene la obligación, en mi opinión moral, de sentarse y decir, señor, yo la quiero abrir para esto, para tocar esto, esto y esto. Y, además, se va a ver muchas veces, y se ve, incluso con partidos, en fin, que yo he sido cercano, el propio PP, el Ciudadanos, me acuerdo que yo lo debatía en su época con Albert Rivera, decía, hay que reformar para hacer una justicia independiente. Y tú miras la Constitución, la Constitución dice que hay un modelo judicial independiente que no se cumple, por cierto, y que ahora podemos, además, pretende ya directamente avasallar la independencia del Poder Judicial. O se dice, hay que reformar la Constitución para que los partidos políticos sean más democráticos. Y tú te vas a la letra de la Constitución, que tú conoces mucho mejor que cualquiera de nosotros, y dice ahí, los partidos tienen que ser democráticos. Luego no lo son, en la práctica. Es decir, hay un punto enorme como de frigo, vamos a abrir la Constitución para resolver nuestros problemas. No, el problema español es la política, no la ley. Nuestras leyes yo creo que son muy razonables. Lo que ha fracasado, o lo que fracasa, o lo que falla estrepitosamente, es nuestra manera de ejercer la política, y cuáles son los parámetros en los que nos movemos, las prioridades que tenemos, y la tergiversación de los valores y los principios más básicos, democráticos, de los que estábamos hablando antes. La confusión de las palabras y los términos. La confusión de las palabras y los términos.